El proyecto de presupuestos generales del Estado para 2019 presentado este lunes en el Congreso prevé una partida de 7,9 millones de euros para la Casa del Rey, lo que supone un aumento del 1,4% respecto al proyecto de 2018. El aumento anual, que ronda apenas los 100.000 euros, es sin embargo el mayor de los últimos años en una partida que sufrió reducciones entre 2011 y 2014 y posteriormente estuvo congelada hasta 2017. Este año la Casa del Rey volvió a recibir un pequeño incremento cifrado en 40.000 euros y en 2018 otro de 70.000. Según la Constitución, corresponde al jefe del Estado distribuir libremente la partida incluida en los presupuestos generales del Estado para su casa. De ese importe total, en 2018 menos de un 9% ha sido para pagar los sueldos de los miembros de la familia real, de los reyes Felipe y Leticia y de don Juan Carlos y doña Sofía, ya que la princesa de Asturias y la infanta Sofía no cobran asignación.